¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza nuevamente el miércoles de TACO con tremendos invitados. Ya se acabaron las fechas FIFA, jugó la selección femenina, jugó la sub-20 y anoche terminó la selección masculina. Lo primero es mandarle un gran abrazo a España, porque ayer estuvo cumpleaños la Karen Araya y hoy día está el cumpleaños una de nuestras crack de la selección, la Camila Saez. Así que un abrazo para ella, un muy feliz cumpleaños y que la siga rompiendo en el rayo vallecano junto a la Carla Herrero. Yo quiero partir hablando de este programa de TACO, porque el 29 de noviembre se va a hacer nuevamente una elección sobre la presidencia de la NFP. Durante los últimos días, las últimas semanas, se ha hablado mucho sobre Harold Mayne Nichols y Sebastián Moreno, que van a ser seguramente los dos grandes candidatos a la presidencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Me parece que los temas más importantes han estado siempre dando vuelta alrededor de la selección masculina, si es que vuelve o no vuelve Bielsa, y por supuesto va a ser el tema de más preocupación de los clubes, dónde y cómo se van a repartir las platas y los excedentes del canal del fútbol. Y me parece que hoy día ya no está como para preocuparse tanto de eso. Hay temas mucho más importantes y que tienen que ver con el desarrollo del deporte nacional. Es mucho más importante que los clubes voten pensando en los proyectos en el fútbol formativo, pensando en el fútbol femenino. El fin de semana jugó la selección sub-20 en Rancagua y en el Estadio Santa Laura contra Brasil. El estadio estaba lleno, se repartieron todas las entradas. Hay interés de la gente por ver lo que pasaba con el equipo de Héctor Robles. Lo mismo pasó con la selección femenina. La gente estaba desesperada por saber cómo conseguir las entradas para ver a nuestra selección frente a Sudáfrica. Hay interés. Hay un montón de cosas por desarrollar, sobre todo en esos dos ámbitos, en el fútbol formativo, tanto masculino como femenino. No solo en el ámbito de selección. En la liga femenina, lo hemos dicho, lo conversamos con Sebastián Romero acá, Moreno digo, lo conversamos acá en el programa. Hay un montón de cosas que hacer. No es el momento para preocuparse si es que Bielsa va a volver o no a la selección. El tema de la selección masculina ya está muy conversado, se ha hablado un montón y entiendo la preocupación de miles de hinchas que quieren saber si Bielsa vuelve o no. Pero tenemos que preocuparnos un poquito y ver un poquito más allá. Desarrollar el deporte nacional, que es lo que necesitamos hoy en día. Necesitamos que hayan proyectos a futuro. Si anoche todo el mundo, o los últimos días, todo el mundo alega porque no hay recambio en la selección, es porque no hay trabajo serio de fútbol formativo. Y para eso necesitamos proyectos. El 29 de noviembre, 48 clubes son los que tienen que votar. Lamentablemente no somos nosotros los que votamos por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Ojalá que cuando ellos tengan que votar en Quilín, ese 29 de noviembre, voten por proyectos. Y no voten por plata. Si la plata la tienen. Y la van a recibir igual. Pensemos un poquito más allá. Pensemos en el futuro del deporte nacional. Pensemos qué se puede conseguir a través del deporte. Cuántos niños pueden salir de la pobreza, de las drogas, de la delincuencia, a través del fútbol. Cuántas niñas pueden conseguir sueños como lo están cumpliendo nuestras seleccionadas hoy día en Europa. Cuántas Tiane Endler podrían en los próximos años estar disputando Champions, como lo está haciendo la Tiane ahora, en minutos nada más. Me encantaría de verdad que los clubes por una vez en la vida votaran por proyectos y no por plata. Tal vez es un sueño, espero que no lo sea. Me gustaría también escuchar los proyectos que tienen ambos candidatos, Sebastián Moreno, Harold Mayne y Nichols. Ojalá poder tenerlos acá también y que nos cuenten qué quieren desarrollar ellos en lo que a nosotros sobre todo más nos importa, que es el fútbol femenino. No solo en la selección, que es un tema aparte, sobre todo en la liga, que es lo que más se necesita hoy en día. Y cómo desarrollar a nuestras jugadoras, cómo hacer las jugadoras que sean reconocidas como trabajadoras. Vamos a tener que esperar el 29 de noviembre nuevamente el llamado a los clubes, es a que voten por proyectos, por el futuro. No por las lucas, si las lucas las tienen y las van a seguir teniendo. Así comienza de taco con tremendos invitados, el llamado ya está hecho. Acompáñennos porque tenemos un gran programa. ¿Cómo están? Voy a presentarlos. Rodrigo Retamal, el flamante autor de La Batalla de las Pioneras. Estamos presentando este libro. Hay un montón que conversar de este libro. Bueno, aquí estamos dispuestos a responder todas las preguntas y agradecer también la invitación para difundir este trabajo. Sí. Nos acompañan también nuestras amigas ya de COFUF. ¿Cómo estás, Paula Alvarado? Muy bien, gracias. Javiera. Gracias por acompañarnos. Dani Espinosa también. Hola, ¿cómo estás, Javi? Muchas gracias por invitarnos. No, gracias por acompañarnos porque también tenemos un montón de que hablar. Escuelas de fútbol femenino, hay torneos, se viene también documental. Uy, tenemos un montón. Partamos, Rodrigo, hablando de este libro. ¿De dónde nace tu necesidad por escribir sobre esta selección, la primera selección de fútbol femenino chilena? Hay varios episodios. El primero de ellos fue el 2009, cuando yo hice mi tesis para titularme de periodista. Hice un trabajo sobre básicamente una línea de tiempo del fútbol femenino en Chile hasta el año 2008, evidentemente motivado por el Mundial Sub-20. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando Chile le gana a Argentina el día 22 de abril, que clasifica al Mundial, que es el logro más importante en la historia del fútbol femenino en Chile, noté que el recuento de la prensa llegó hasta el año 2008. O sea, se dio a entender que esa clasificación fue un proceso que recién se inició en el 2008. Podemos discutir si es un proceso, podemos discutir si... O sea, efectivamente se repiten jugadoras de esa selección juvenil. Pero yo me pregunté, bueno, ¿y qué había antes? O sea, cuando Chile ganó la Copa América del 2015, siempre se habló de que, bien, era la selección de Gary Medel, de Alexis Sánchez, Claudio Bravo, etc. Pero también se habló de Iván Zamorano, se habló de Marcelo Salas, se habló más atrás de Caceli, Chamaco Valdés, de Elías Figueroa, del equipo del 62, de Sergio Lindgren. Es decir, el recorrido histórico para conmemorar un logro en el fútbol masculino fue amplio, pero en el fútbol femenino llegó hasta el 2008. O sea, retrocedió 10 años. Entonces, mi pregunta fue, bueno, y estos tipos no saben qué hubo para atrás, no saben las complejidades que pasaron las jugadoras en ese tiempo. Entonces, eso me interesó y me interesó también porque este libro, aparte de ser un libro de pelota, es un libro de género. Porque, o sea, no es ningún misterio decir que el fútbol hasta hoy día está dominado por el componente masculino y que, entre comillas, lo digo súper entre comillas, la intromisión de la mujer en el fútbol en este espacio masculino también genera un quiebre. Un quiebre que no es nuevo, que partió mucho antes que en 1991 incluso, pero ese tema de poner en contacto un tema de género me interesó mucho y así nació la batalla de las pioneras. ¿Y por qué la batalla? Porque me parece que tiene que ver con la lucha con la que tienen que lidiar las mujeres finalmente día a día para poder jugar fútbol. Y no tan solo para jugar fútbol, sino que para enfrentar a la sociedad. O sea, vemos las ISAPRES, por ejemplo, los planes de salud que son discriminatorios por las mujeres, que las mujeres por hacer el mismo trabajo cobran menos sueldo. O sea, eso, esa es la batalla permanente que se inició hace mucho tiempo atrás, pero que continúa. Y ese es el concepto de por qué una batalla es por eso, justamente es por ese batallar constante, en su momento contra la discriminación, contra el prejuicio, contra el machismo. Ese es el concepto de batalla. La Paula cuando llegó y te vio dijo, yo soy la que te ha escrito un montón de veces por interno. ¿Por qué le escribes? No, lo que pasa es que, bueno, de partida, yo cuando vi que Rodrigo iba a lanzar su libro, de inmediato me llamó la atención el tema, ¿no? Como siempre estamos conectados con el tema del fútbol femenino, cualquier reconstrucción de la historia, de ese proceso, de nuestra selección y de la Liga Nacional, siempre llama la atención. Entonces, seguí el libro, por supuesto, lo leí y veía como yo también, como Confu, también hemos hecho un gran trabajo de reconstrucción sobre la historia del fútbol femenino en Chile, en realidad más de la selección que anterior. También hay ciertos hitos que nosotros hemos ido construyendo como corporación, que nos han costado también sobre lágrimas y que han sido producto de un gran esfuerzo y, por supuesto, siempre queremos que se reconozcan. Entonces, cuando yo vi en el libro de Rodrigo, que se menciona súper bien, el primer amistoso que organizamos contra Uruguay fue, ¿no? Sí, el primero, pero sí. Claro, y después uno de los amistosos, digamos, la otra fecha, claro, con Perú antes, como parte de la preparación para la Copa América, eso fue también una organización de nosotras, digamos, en colaboración con otros espacios. Y eso no aparecía mencionado y fue como... Fue un golpe duro porque el trabajo... Sí, lo que pasa es que el trabajo que hay detrás de organizar un evento como ese es enorme. Piensa que somos la única organización que hemos llevado a la selección femenina a jugar en el nacional, que es su casa al final, igual que con la masculina. La NFP nunca ha hecho eso. Entonces, obviamente, es un hecho que para nosotras es importante, es un hito y es parte de los eventos fundacionales de nuestro trabajo a lo largo de los años. ¿Y qué les pareció el libro? ¿Qué les llama más la atención y en qué se parece lo que vivieron estas mujeres en el año 91? Me parece, con lo que viven hoy en el año 2018, ¿cuánto cambió Chile en estos años? Poco, mucho, nada. Mira, personalmente, a propósito de la lectura del libro de Rodrigo, creo que hay ciertas cosas que han cambiado bien poco. O sea, hoy por hoy, las ramas femeninas de los clubes, las que todavía subsisten, o incluso aquellas que existen bajo el nombre del club, pero que en realidad los clubes no los ayudan en nada, tienen que lidiar con las mismas condiciones que relata, digamos, el libro del 91. O sea, sin tener un espacio físico especialmente para que ellas puedan entrenar, sin tener los implementos básicos, teniendo que adaptarse absolutamente a sus tiempos, sin ser reconocidas como trabajadoras del fútbol, por ende, estudian, trabajan a veces ambas cosas, y además juegan y entrenan, y es a punta de compromiso, más que nada, autofinancian todas sus cosas. Entonces, en verdad, claro, hoy día yo creo que la selección femenina tiene mejores condiciones de las que tenían aquellas que existían en el 91, sin duda. Pero en cuanto a los clubes femeninos de donde se arma la selección, que finalmente es el nicho y es el lugar de desarrollo del fútbol femenino a nivel nacional, está básicamente en las mismas condiciones. Rodrigo, ¿tú con qué te encuentras cuando conversas con estas mujeres? ¿Qué inspiracional debe ser conversar con mujeres que en esos años, donde también hay un contexto político, o sea, estamos en el 91, saliendo de una dictadura, ¿qué ves en ellas? A ver, lo primero que vi fue que ellas jamás esperaron que alguien se interesara en ellas, porque ellas vivieron en el olvido permanente. O sea, hay que pensar que en el año 91 no tan solo los dramas eran deportivos, como lo explica Paula, sino que también eran culturales. O sea, por ejemplo, en esa época estaba de moda el chiste de que lo mejor del fútbol femenino era el final del partido con el cambio de camisetas. Lo que hoy sería un escándalo contar ese chiste. Y en ese tiempo los humoristas hacían millonarios contando ese tipo de chistes. Que las mujeres que eran buenas para la pelota eran automáticamente lesbianas, por ejemplo. Entonces, claro, primero, considerando que ellas ya en el año 91 vivieron casi en una no existencia, o sea, ni siquiera desprecio, sino que en una no existencia. Primero, ellas jamás pensaron que iban a salir en un libro. O sea, desde ese punto de vista, todas las jugadoras que entrevisté absolutamente agradecidas con el trabajo. Y, bueno, me encontré con personas que el día de hoy son personas que parecerían normales, que no son, en el caso del hombre, por ejemplo, el exfutbolista, por ejemplo, que, no sé, por ejemplo, el crisis en Colo-Colo, ya, llamemos a Leonel Herrera, llamemos al Chita Cruz, acá. Eran personas absolutamente normales que hacen su vida. Algunas que continuaron ligadas al fútbol como entrenadoras y otras que hacen su vida normal, tienen sus profesiones. Pero yo me encontré con gente normal, en definitiva, con gente que estaba sentida por no tener un reconocimiento que, si bien es cierto, ya, lo deportivo de esta selección no clasificó al Mundial de Brasil, pero tiene el otro. O sea, es una selección pionera, una selección que parte de cero, literalmente de cero, y que se introduce en un espacio masculino y en un espacio que, en ese tiempo, era cruel con las mujeres. O sea, una niñita chica que en la población jugara la pelota con un niño era castigada. O sea, estamos hablando en ese entorno. Y todavía se da, pero se da menos. O sea, yo siempre pongo un ejemplo que no me gusta poner mucho, pero es porque es medio estereotipado. Pero, por ejemplo, en el libro se explica que la indumentaria que ocupaban las jugadoras era de hombres. Ahora, por lo menos, las mujeres tienen la posibilidad de comprar zapatos de fútbol de color rosado. Es estereotipado el ejemplo, pero eso explica que hay un cambio. Entonces, con eso me encontré, me encontré con jugadoras, me encontré con profesionales, me encontré con gente absolutamente normal. ¿Siguen jugando fútbol? Algunas están ligadas al fútbol, son entrenadoras. Ada Cruz, por ejemplo, ella dirige una escuela de fútbol en el Hipódromo Chile. Bueno, Isabel Berrío, ella es entrenadora, es más conocida. Está también, bueno, Patricia Hermía, que trabajó con Isabel Berrío. Otras fueron dirigentes, como Jimena Albuquerque, que fue presidenta de la rama de Santiago Morne. Ella está alejada ahora, pero fue presidenta. Y otras que han desarrollado, Bella Lemus, la capitana que sale en la etapa del libro, ella es profesora de educación física, trabaja en San Bernardo. Ella tampoco esperó que, ella jamás se imaginó probablemente salir en la portada de un libro. Y ellas cuando conversan contigo y ven lo que están viviendo hoy día nuestra selección femenina, me imagino que también se deben sentir orgullosas porque es un poco lo que a ellas les hubiera gustado vivir. No, por supuesto. Por supuesto, ellas siempre han estado atentas, se han informado en la medida que han podido, bueno, unas son más cercanas al fútbol que otras. Pero sí, o sea, de todas maneras ellas se consideran absolutamente pioneras en esta actividad porque para lograr el éxito de clasificar un mundial en un entorno muy difícil, como lo es hoy día, o sea, desde 1991 en adelante se ha tenido que remar muy difícil para llegar a esto. Entonces, por supuesto que se sienten parte de este logro, en especial las que se convirtieron en entrenadoras y formadoras de muchas jugadoras que van a ir a jugar el mundial el próximo año. La gente que vio la Copa América en la serena de este año, las vio, porque se dio que justo se les hizo un homenaje a estas mujeres en el estadio de la portada. ¿Tú estabas ahí? ¿No se las viste? No, yo lo seguí a la distancia. Lo seguiste a la distancia, se les hizo un homenaje que fue cortito, se las reconoció en la cancha, previo a un partido de Chile, rápidamente, como la primera selección femenina chilena. Rápidito, para afuera. Pero por lo menos se les reconoció también el trabajo que hicieron, que me parece que, claro, da la época más encima, es como aún más llamativo y tiene que haber sido muy fuerte. Dani, tú decías, hasta hoy día es muy fuerte el tema de los estereotipos, de lo que tienen que vivir las niñas en los barrios. Sí, dos cosas que me parecen súper relevantes acotar. O sea, respecto del estereotipo, tú decís, ha cambiado. Nosotros tenemos dos escuelas funcionando en este momento y una de las formas que tenemos de hacer llegar, que funcionan en la población Santa Julia, y un trabajo que hicimos muy importante fue que fuimos a volantear a la feria. Y, pese a lo que tú crees, a mí me tocó entregarle papeles como, oiga, mire, estamos haciendo una escuela de fútbol para niñas gratuita. No, 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 gracias, no, a mi hija no le interesa. Y yo en una, igual me agarré con un papá, después me sentí pésimo, pero fue como, lo miré y le dije como, pregúntele a ella. O sea, no me diga usted que a su hija no le... Y después dije, pucha, igual yo soy mamá, como que nada, pero después dije, pero ¿sabes qué de verdad? Fue como que él me dijo, no, 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 eso no. Pero me salió del alma, le dije, pregúntele a ella. Porque de verdad, como que asumían, y claro, las mujeres como, no, 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 en realidad prefiero que no, no me interesa porque... Y eso yo siento que es una de las importantes cosas que estamos haciendo con la escuela. Que es que la brecha más importante del fútbol femenino parte en la calle, parte en los barrios. Cuando a las niñas se les dice, las niñitas juegan adentro y los niños se toman la calle. Los niños pueden jugar en la calle y ver a los otros y sociabilizar desde lo público. Las niñitas no, adentro. Y eso es una de las cosas más importantes que tiene el fútbol y es un poco el enfoque que le damos a las escuelas. El entregarle ese espacio público a las mujeres. Que las cantas de las poblaciones, las cantas de los barrios y en general las cantas públicas de este país también sean un espacio para las mujeres. Porque además se genera una cosa muy bonita. Cuando las niñas ven a otras mujeres, a sus pares, jugar ahí, dicen, ok, este espacio también puede ser mío. Y empieza a activarse en ella un cambio desde sentirse dueñas del espacio, de su cuerpo, de sus propios derechos. Porque el derecho a jugar es un derecho universal, pero no todas las niñas tienen el mismo derecho a jugar que los niños. Y eso es súper relevante desde el generar escuelas de fútbol. Y una cosa que quería decir, yo no me he terminado de leer el libro, pero siento que hay una cosa que pasa, me gusta mucho que existan estos libros y que se empiece a hablar de la historia del fútbol femenino. Hay un hecho que a mí nunca se me va a olvidar y que me acordé cuando hablaste de la Serena. Cuando nosotros hicimos el segundo amistazo en el Estadio Nacional el año pasado con Uruguay, yo era la productora general, o sea, perdón, con Perú, yo era la productora general del evento. Entonces yo llegué temprano al estadio y la mañana hablé con un señor muy importante del Estadio Nacional. Entonces le digo, hola, mire, me presento, yo soy Daniela Espinosa, voy a estar coordinando, nosotros tenemos que, hablamos con la Intendencia, no sé, vamos a abrir cinco puertas. ¿Pero para qué abrir cinco puertas? Le digo, no, porque hoy día juega la selección, fútbol femenino, y cuánta gente creo va a venir. Nosotros esperábamos 10.000 personas, llegaron 20.000. Estamos en FP. Estamos ahí con una convocatoria importante y en el fondo dije, ves que yo soy la más grande que he tenido. Y me dice, no, pero mire, si con estas de acá de Igreja, y yo lo miré y le dije, ¿sabe qué? Hagamos una apuesta. Me dijo, ya. Le dije, le apuesto, que hoy día va a tener que abrir cuatro puertas y hacemos más de 10.000 personas. Y nos dimos la mano. En la puerta del Estadio Nacional. Nunca se me va a olvidar. En la puerta del Estadio Nacional. Grecia, 11 de la mañana ese día. Y hago, empezamos, dos puertas. Dos puertas abiertas, yo no lograba que abriera las puertas y yo estaba arriba en el cuarto cámara. Y empieza a llegar gente. A llegar gente. A llegar gente. Y me dice, señorita, no, nos están dando hasta las puertas. Le dije, ve, abra. Al final abrimos Grecia completo. Todas las puertas. Empezamos a llenar escotillas. Yo era por radio. Abran otra escotilla. Vamos a abrir otra escotilla. Abran otra escotilla. Abran otra escotilla. Abran Andes. Yo ya cuando dijeron, abran Andes, yo así ya, a ver, lloraba, así, no lo voy a creer. Era como, vamos a abrir Andes. Y fue como, de verdad, terminó el partido. El señor me fue a mirar y me dijo, ¿sabe qué? Vengo a darle la mano y a decirle, usted hoy día me acaba de dar una gran lección. Nunca me imaginé de que iba a venir tanta gente. Yo le dije, ve, y esta gente vino porque quiere ver fútbol. Tal cual. Pero necesita tener un lugar donde ver fútbol. Obvio. Y después me pasó y estaba en la cena en un matrimonio cuando jugó a Chile. Y me acuerdo que venía en la noche de vuelta el matrimonio y veo gente acampando. No, no, es increíble. Yo lloraba. Así iba en el taxi y el señor me miraba y me decía, ¿por qué llora? Y yo, no, porque usted no sabe lo que es para mí ver gente acampando para ver a la selección. Pero es que de verdad era demasiado importante. Y finalmente yo siento que son lecciones para los medios, para la NFP, para los clubes, de que el interés está. La gente sí quiere ver fútbol. Sí, sí quieren. Las niñas quieren jugar fútbol. Las mujeres quieren jugar fútbol. Nosotros hemos tenido una tremenda convocatoria en las escuelas. El tema es que necesitan espacio. Tiene que haber canchas, tiene que haber clubes, tiene que haber talleres. Porque tú abres uno, nosotros abrimos, me acuerdo, la convocatoria en internet y en dos días teníamos, no sé, 50 inscritas listas, pero es una locura. De verdad. Entonces, el interés está. La gente quiere ver jugar. ¿Y sabéis que de verdad a las familias les encanta ver fútbol femenino? Es, me emociona escucharlas también con la emoción. No, de verdad, porque yo sé que el trabajo que hacen ustedes es como súper desinteresado. No reciben nada a cambio. Es como puro amor. La revista que ustedes sacaron para la Copa América fue un trabajo maravilloso que hicieron. Muy profesional. De verdad, la gente que tiene la posibilidad de meterse a internet y revisarla, véanla, porque es un trabajo maravilloso. O sea, digno de impresión y de... Y de verdad que me emociona escucharlas porque... Porque gracias a ustedes también hoy día el fútbol femenino sigue subiendo. O sea, es un trabajo que todos tratamos de hacer, pero a ustedes le han puesto mucha, mucha fuerza y gana a esto. Y tiene razón. O sea, a nosotros nos bombardearon todas las redes sociales preguntándonos por las entradas. A mí en el estadio me preguntaron hasta el último segundo por las entradas dónde comprar. La gente quiere comprar las entradas, la gente quiere comprar las camisetas de las chiquillas. Yo necesito regalarle a una mija la que esté roja. ¿Qué hago? La mando a hacer. Sí, así, tal cual. La mando a hacer. Yo tuve que rogar por mi camiseta y rogué por mi camiseta y como que la conseguí por contrabando y sentí prácticamente una mafiosa. Oye, Javiera, si me permites, también quisiera aprovechar de contar otras cosas importantes que además de las escuelas que estamos haciendo, ¿se escucha? Sí. Estamos también en esta labor de difundir y apoyar el desarrollo del fútbol femenino, ojalá a nivel nacional, estamos organizando una serie de conversatorios y ya ahora fuera de Santiago estamos teniendo la oportunidad de salir de la capital, lo cual es muy importante. Kofuf Amtour. Sí, Kofuf Amtour, tal cual. Este sábado 27 de octubre estamos organizando un conversatorio con la Corporación de Deportes de Coquimbo, un grupo de mujeres increíbles. Vamos a realizar un conversatorio con la gente de allá. O sea, va a estar Natalia Alarcón, que es la primera jugadora que se fue a jugar al extranjero, el 94, si no me equivoco, y además ganadora del botín de bronce allá dos veces. Vamos a estar conversando con, bueno, Daniela Pardo nos va a acompañar también como seleccionada y como parte de nuestra profe de los talleres. nos va a acompañar la Carola Galarza, que es también una, actualmente es la DT de Club Unión allá, Coquimbo, y que han sido las mujeres, sobre todo Natalia y Carola, que han sido parte muy importante del desarrollo de la liga regional. Hay ligas regionales que hoy día no están en la NFP, que hoy día no están registradas en ninguna institución y sin embargo llevan sosteniendo un trabajo de competencia, de formación, de compañerismo durante mucho tiempo y que es súper importante visibilizarlas. En Antofagasta, yotra, en Puerto Montt, etc. O sea, de aquí para adelante vamos a seguir armando estas actividades. Y el 13 de noviembre también vamos a tener una actividad al respecto acá en Santiago ya, digamos, con un panel más dedicado como a la historia, pero también a la crítica de una falta de política y de política pública del desarrollo del fútbol femenino. Y que invitamos a los candidatos a la NFPA que asistan también y que se informen y que, porque no es como que el fútbol femenino es una realidad que está para quedarse. El interés de la gente es real. El talento que hay en Chile no es menor. Por algo en España hay tanta chilena. No hay argentinas tantas, son chilenas al nivel de Brasil. Y no tenemos fútbol formativo, no tenemos ligas profesionales, no les pagan. Entonces, invitemos a Seastiana, Harold, vayan, asistan, conversen. Es un producto. Si les interesa tanto las lucas, bueno, sáquenle lucas al fútbol femenino. El fútbol femenino tiene potenciales de negocio. A mí, ¿vale? Si no les interesa como por el amor de la gente, saquémosle lucas al fútbol femenino porque a la gente también le interesa hasta comprar entradas, les interesan las camisetas. Te juro que yo si me hacen un monito de Carla Guerrero yo la compro. Lo quiero, ¿caché? Sí, soy fan. Hola, Carla. No sé si yo quería complementar un dato con respecto al interés que hay en el fútbol femenino porque de repente uno se deja llevar por lo que sale en la tele pero no ve, por ejemplo, Instagram. Javiera Gres de Lontué estamos hablando de un pueblo pequeño de la región de Lontué un pueblo pequeño en la región del Maule tiene 40.000 seguidores en Instagram y si eso no es una oportunidad si son ídolas oye, hay otra que es ídola también que está al teléfono con nosotros que es parte de COFUF que es profe de una de su escuela la Dani Tardo está estudiando y es súper matea así que hizo como un espacio para hablar con nosotros. ¿Cómo estáis Dani? Hola, ¿y ustedes? Bien, perdónanos por interrumpirte en tu momento de estudio. No, ningún problema. Oye, ¿cómo van estas escuelas de fútbol? ¿Cómo es esto de hacerle clase a las niñitas? ¿Cómo te has sentido tú? Ah, ¿a mujeres? A mujeres, sí. Ha sido una experiencia súper empiechadora. La verdad que cada chiquilla que llega a la escuela tiene una historia distinta. son súper jugadas, súper comprometidas y eso nos tiene contentos a COFUF y creo que también agradecerle que me hayan hecho parte de esta hermosa iniciativa y yo estoy feliz llenándome cada día de todo lo que las chiquillas me pueden entregar y yo entregándoles también lo que he aprendido durante los años. ¿Hoy hay talento? Sí, sí, mira, yo siempre he dicho que el talento solo no sirve de nada. Si uno no lo trabaja y uno no es constante es muy difícil ser genial o ser profesional en esto. Entonces, las chiquillas tienen muchas ganas, son súper mateas también, son súper jugadas, van a todos los entrenamientos, hacen todo lo que les digo y ayer ya vimos un avance en el tema más de fútbol es súper grande así que estaba súper contenta. Dani, están organizando también torneos, he visto a través de Instagram, o sea, tienen un montón de actividades, lo mismo que contaban de los conversatorios, la cantidad de gente que se les suma y suma es un montón, o sea, el interés está. Es muy alto por participar en las escuelas, tanto en la infantil como en la de adultos, o sea, la Dani, yo creo que deben llegar dos o tres mujeres nuevas por semana al taller de fútbol de la Dani. ¿Y qué edad tienen? De 18 a... No pusimos tope de edad. ¿Cuántos tendrá la mayor, Dani? 40 y algo. La mayor está como en los 40. Sí. 40 y algo, 40. Sí. Motivada, o sea, mujeres. No, maravilloso. No, maravilloso. No, pero además, tú cuando hicimos volanteo en la feria, yo le decía a todas las señoras, o sea, ay, pero es que yo no corro nada. Señora, yo tampoco, vaya, si lo lindo del fútbol en esas instancias y lo lindo del fútbol femenino en los barrios es que les permita a las mujeres conocerse. La vecina deja de ser una vecina y pasa a ser tu compañera, la que te hace los pases. Es parte de tu equipo y esa unión que se genera para nosotros es demasiado importante y es parte del proyecto que estamos impulsando, que las mujeres se conozcan y se valoren desde ahí y se empoderen desde ese lugar, desde esa importancia que les da empezar a jugar, empezar a ganar, empezar a tener torneos, a tener un lugar, a tener una función dentro del equipo. Eso es vital para ellas como empiezan a funcionar y como tú las vas notando que van llegando como con otra disposición, ha sido muy, muy bonito y la Dani es lo más. en eso la Dani ha sido pero tremendo aporte, nuestra otra profe, la Bárbara Muñoz también, entonces, no, full reconocimiento, dase paso. Yo, yo tengo que decir a la Dani Pardo acompañó a la selección en la Copa América, estaba con muleta, apenas podía caminar y era una loca porque saltaba a la banca, la mandaban a sentarse, ¿verdad Dani? ¿Te retaban todo el tiempo? Sí, no, fue una locura, la verdad que fue horrible en ese sentido, bueno, desde la banca sin poder jugar, pero, pero no, entretenido, cada experiencia se valora y es lo que me pasa con la chiquilla ahora en la escuela que están generando un lazo de comunión, de familia, ya tienen un grupo en WhatsApp donde se juntan, donde también hemos pintado el diente en el sentido de que cualquiera que tenga algún problema, de cualquier índole, estamos todas aquí para ayudar desde yo de primera manera hasta sus compañeras que están ahí en la escuela, entonces, por ejemplo, va una niña que va todos los días con su hija y mientras a ella le toca jugar, las demás le cuidan a la niña y así nos vamos rotando entre todas y entonces, súper bacán eso, generar esa conexión y esa complicidad entre todas es rico, es enriquecedor. Qué lindo, una comunidad finalmente entre mujeres. Se trata de eso, de generar comunidad precisamente. ¿Cuándo son las clases? ¿Dónde? ¿Cómo la gente puede seguir metiéndose, incluyéndose? ¿O ya, ya? Hay muchas. Mira, no sé si la Dani quiere responder esa pregunta. ¿Dani? ¿Dani? ¿Dani, perdón? Sí, los martes y los jueves de las seis y media en adelante hasta ahora tenemos aproximadamente 25 niñas que van todos los días y a mí me encanta que lleguen las que quieran de cualquier lugar yo sé que hay como un tema con el tema de la municipalidad pero si hay alguien que fuera de la comuna Maculi quiere ir para mí las puertas están abiertas yo puedo trabajar con la cantidad que sea así que vayan nomás inscríbanse y vamos a estar felices de tener más 100 años. Yo soy adulta porque además está la de niñas que es a las cinco parte a las cinco en la misma dirección estamos en el Complejo Deportivo Don Zamorano de la población Santa Julia y recibimos niñas desde siete hasta quince años y nada también ha sido precioso para ellas la escuela Dirección Guamalpaca 2399 Comuna de Macul Y ahí están haciendo el trabajo que los clubes no hacen que es la formación de nuestro futuro en el fútbol femenino y hablando de futuro Dani Parto tu futuro en la selección te vamos a tener de vuelta o no? Si yo gracias a Dios estoy ya volviendo estoy en el reintegro deportivo ya me dieron el alta médica ahora tengo que volver a ponerme a punto físicamente y deportivamente y ya ojalá para diciembre ya poder estar lista y en condiciones de volver a jugar ojalá volver a a una nómina y poder jugar por Chile o si no seguir intentando seguir jugando porque para el mundial queda mucho y ese es mi objetivo es que nuestra capitana te echa de menos las citaciones si lo sé si lo sé si te echa de menos a todo esto vaya a ver el partido ahora en cuánto le queda como casi una hora 50 minutos si si obvio estoy tratando de buscar un link para poder verlo porque tampoco se informa donde podemos verlo porque también otra cosa que hay que ver donde informen que jugadoras chilenas juegan la Champions yo te voy a mandar por interno una página donde puedes encontrarlo probablemente ya pues bacán porfa porque en Suecia los transmiten si 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 estaba hablando con la dirección recién y me dijo que buscaron la página que le iba a transmitir que estaba súper contenta así que nada pues estar preparada ya para un partido más importante si pues nuestra crack oye Dani felicitaciones por el tremendo trabajo de verdad que están haciendo con estas escuelas nada que lindo y quedas totalmente invitada para tenerte acá en el programa para conversar contigo de tu futuro ojalá tenerte el vellito en la selección y y nada pueda recuperarse y éxito 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 muchas gracias a ustedes a la chiquilla y un abrazo grande y nos estamos viendo entonces un besito chao 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 y ahí estaba entonces la Dani Pardo la profe entonces de una de las profes con la Bárbara Muñoz son unas cracks son unas gigantes y ella y sabéis lo que ha sido tanto para las niñas como para las grandes tenerlas a ellas de profe hace dos semanas llevamos a las niñas al entrenamiento de la selección y no lo voy a creer era como y además reconocimiento a la selección sacaron todas las fotos les hablaron les explicaron les dieron consejos había una de las más chiquititas que las vieron entrenar y quedaron impactadas porque corrían para atrás y les explicaban yo juego en Japón y yo vivo en España en serio y entonces ese reforzamiento también para las niñas fue maravilloso a lo máximo se dieron cuenta de que de verdad es una herramienta es un camino de que se genera un cambio y nosotros estamos súper contentas de poder estar ahí tenemos un montón de proyectos postulamos a todos los fondos señores que revisan fondos y están viendo este programa denos los fondos porque la idea es seguir haciendo muchas escuelas ahora queremos crecer postulamos unos fondos cruzando los dedos para que nos los podamos ganar y hacer replicar el proyecto en otras tres comunas y en eso nada en Macul dale las gracias al alcalde siempre porque nos dio ese espacio y a Comunidad Mujer por confiar en nosotros porque las dos escuelas son gracias al apoyo de Comunidad Mujer y llamar al resto de las comunas también y compadres pónganse si acá no solamente los hombres las niñitas también quieren jugar fútbol y la estamos llevando mucho más que los hombres así que como que en verdad no sabes la selección que va al Mundial claro entonces oigan contáctense con el COFUF pongan las lucas les va a ir increíble y seguro los reeligen en el próximo seguro y además en el fondo es como decía mi compañera acá poder abrir la posibilidad o reforzar la idea de que es posible ser profesionales del fútbol para las mujeres y para eso hay que empezar a generar estatutos y una organización orgánica institucional que se dedique al fútbol femenino y si es necesario crear una además de la ANFA además de la NFP bueno hay que crearla si es lo que hay que hacer obvio porque debería estar una unidad especialmente dedicada al desarrollo del fútbol femenino en Chile o sea hay un trabajo gigante que hacer yo sigo invitando a los clubes compadre votemos por proyectos no votemos por las lucas pensemos en el futuro del deporte en el futuro del deporte nacional en el futuro de nuestros niños lo necesitamos como que ya si la plata la tiene en serio como que ya hasta cuando oye hola Vale hola te voy a seguir riendo de mi porque te digo te voy a estar riendo de mi todo el tiempo de caché no no me estaba riendo es que estaba hablándole por whatsapp a nuestro editor que está aquí y él ignora entonces ah es que como nosotros lo ignoramos el programa pasado ahora él nos ignora es la venganza ¿cómo estás Valentina? muy bien ¿y ustedes? bien bien me alegra ¿qué nos vas a contar? primero voy a partir dándole las gracias por supuesto a Entazonados por nuestros bellos tazones el otro vía la Carla Guerrero que estaba tomándose un tecito en España así que maravilloso se lo llevó y voy a seguir con redes sociales la gente ama la COFU le agradece el trabajo los amamos gente hay una niña que es Katherine Valdez que dice que ella estuvo para ese partido de Chile Perú en el Estadio Nacional y que lloró con el himno así que le mandamos un cariño a Katherine y también tenemos varias niñas que son parte de su escuela de fútbol que llaman a que sigan participando porque el trabajo que hace la COFU es realmente importante para que el fútbol femenino siga creciendo y impresionaste con tu editorial Javier y tía a la gente le encantó gracias así que el llamado para nuestro futuro presidente de la NFP es que se pongan los pantalones con el fútbol femenino y y vayamos mejorando les traigo información sobre el torneo nacional con lo colo el fin de semana ha pasado empato con Palestino a dos goles pero este fin de semana goleó a Audax Italiana allá en la Florida y siguen firmes como líder del torneo nacional con 52 puntos eso sí de cerca con 49 puntos le sigue Santiago Morning luego de vencer muy cómodamente por 6 goles a 1 a Deportes de la Serena seguimos con la goleada seguimos pero este fin de semana estuvieron un poquito más calmadas de hecho Santiago Wanders con Universidad Católica empataron sin goles Everton eso sí goleó por 6 goles a 2 a 1 en la Calera y San Luis sigue con esta tónica y volvió a perder esta vez no por 20-0 ni por 23-0 sino un poquito más tranquila de 3 goles a 1 frente a Boston College por su parte Palestino y Universidad de Chile quedó el partido reprogramado ya que Palestino estuvo participando en la Copa Libertadores de Futsal le fue malito sí tengo los detalles de su participación así que no te adelante bueno perdón 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 sigo porque el fútbol volvió a la zona norte ya se llevan jugadas dos fechas de esta segunda rueda en donde Colegio Deportivo en Quique sigue como líder del torneo nacional luego de vencer por 4 goles a 2 a San Marco de Arica y Deportes Tocopilla sumó sus primeros 3 puntos de este torneo al vencer por 3 goles a 1 a Deportes Copiapo y por último en la zona sur Magallanes fue la gran sorpresa de esta fecha porque venció por 6 goles a 0 a Universidad Austral Rangers sigue también sin poder sumar puntos y volvió a caer esta vez por 2 goles a 0 ante Curicú Unido mientras que Fernández Vial sigue muy de cerca al puntero venció por 3 goles a 2 a Cobresal y Temuco sigue muy cómodo como líder del torneo por la zona sur al vencer por la cuenta mínima a Deportes Portomón se los adelantaba un poquito con Javiera recién y las malas noticias llegaron desde Paraguay porque Palestino no le fue nada de bien en la Copa Libertadores de Futsal en su primer partido el domingo pasado cayeron por 3 goles a 0 ante el Atlantes de Bolivia en su segundo partido cayeron por goleada ante las favoritas del torneo Leonas de Sierra de Brasil por perder 7 goles a 0 sin embargo en el tercer partido sumaron su única victoria en donde las chicas del Tino vencieron por 8 goles a 2 al Quiles de Nozoa de Venezuela sin embargo se tenían que jugar la vida en su último partido y esperar los resultados del día jueves pero esto no se dio y cayeron por 7 goles a 0 ante el León de Colombia y así cerraron su amarga participación en la Copa Libertadores de Futsal sin embargo muchas de las seleccionadas de Palestino van a participar en un sudamericano que se va a realizar en Chile que ya les tengo más detalles ¡ay! ¡Qué misteriosa! sigo con el Futsal porque la selección chilena de Futsal por primera vez en la historia el Futsal reemplazó el fútbol en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se están realizando en Buenos Aires y nuestra selección tampoco le fue nada de bien y quedó eliminada en la fase de grupos a pesar de esto hizo una gran participación las chicas quedaron bastante contentas y les sirvió como preparatoria para el torneo con Mebol Sudamericano Sub-20 femenino de Futsal y Chile va a ser organizador va a ser sede de la segunda versión que se va a realizar ahora del 21 al 28 de octubre en el Poli Deportivo del Estadio Nacional aún no tenemos detalles del fixture pero si tenemos los grupos el grupo A quedó conformado por Brasil Argentina Paraguay Bolivia y Venezuela y el grupo B quedó conformado por Colombia Uruguay Perú Ecuador y Chile así que apenas tengamos más detalles de este torneo de Futsal con Mebol Sudamericano Sub-20 vamos a estar entregándose sobre todo por el fixture que aún no es publicado y las chicas están de gira por Argentina todavía aún no vuelven a Chile así que se están preparando fuertemente allá y tengo novedades con el Mundial de Francia que nos interesa por supuesto conocemos a dos nuevas rivales estas son por el torneo femenino de la CONCACAF ya que el domingo 14 de octubre Canadá venció por 7 goles a 0 perdón por 7 goles a 0 a Panamá mucho carrete dicen por ahí y Estados Unidos derrotó por 6 goles a 0 a Jamaica y así Canadá y las campeonas del mundo de Estados Unidos son las nuevas clasificadas para este Mundial ya que y por su parte Jamaica y Panamá van a disputar el tercer lugar quien lo obtenga clasifica de manera directa y quien obtenga el cuarto lugar se tiene que enfrentar a Argentina en el repechaje y antes de terminar estamos en octubre en el mes del cáncer de mamá vengo comprometida con la causa por supuesto igual que de Tango y hay una campaña muy original que está dando la vuelta al mundo donde une el fútbol y la prevención del cáncer de mamá sus protagonistas son la entrenadora y las jugadoras de Atlas no le voy a decir nada más solo quiero que lo veamos Chava su atención por favor el enemigo está cerca y necesitamos una estrategia para vencerlo 10 días después de su periodo empieza la concentración vamos a checar que ambos balones estén en óptimas condiciones para jugar sin hundimientos cambios en la piel enrojecimientos deformidades o con bulto número 2 coloquen su mano en la nuca y con 2 o 3 dedos presionen el balón hacia arriba y hacia abajo y en forma circular como todas ya saben aquí nos estamos jugando la vida tenemos que estar concentradas y evitar que el rival avance chicas este partido lo tenemos ganado bueno se lo decía estamos en el mes del cáncer de mama lo comentamos unas semanas por el gesto que hicieron nuestras seleccionadas a cantar el himno nacional y hoy lo volvemos a repetir la prevención del cáncer de mama parte por nosotras mismas las mujeres lo podemos hacer desde nuestras casas aprovechemos que octubre es el mes del cáncer de mama hay mamografías y ecomamarias gratuitas a nivel nacional es solo informarse buscar donde hacerlo como programa de taco dirigido a las mujeres hecho por mujeres nos unimos a este llamado tan importante porque sabemos que si el cáncer es detectado a tiempo no es mortal y no queremos que esta enfermedad que es maldita y me hago cargo absolutamente de las palabras que digo no queremos que siga cobrando la vida de nuestras mujeres independiente de la edad todas nos tenemos que hacer el autoexamen y dirigirnos al médico a hacer una mamografía y una ecomamaria que son incómodas pero son no más de 15 minutos así que con esto termino puedo respirar puedo respirar es que tengo un llamado muy importante que hacer ahora a Nicole Sanhuesa oye en 40 minutos más sale Tiane Endler a la cancha en Linköping se pronuncia por si acaso si es que algún noticiero va a pronunciar yo no lo quise pronunciar porque tenemos una experta así que se dice Linköping en una ciudad al sur de Estocolmo muy linda ciudad muy buena para el fútbol Suecia es un país muy desarrollado en el fútbol femenino para contarles más o menos no hay distinción en el fútbol infantil entre hombres y mujeres los niños juegan juntos hombres y mujeres en el colegio hasta que ya se dividen para hacer selecciones y en los clubes tuve la suerte de ver en Suecia un amistoso entre Suecia y Japón femenino estadio lleno lleno entradas pagadas caras más encima o sea la entrada más barata costaba 20 mil pesos lleno con camisetas caras pintadas me encantaría ver a Chile en unos años más si se va a ver en Australia un nivel de fútbol que de verdad o sea bueno la japonesa y la sueca dos selecciones extraordinarias que ojalá que a Chile no nos toque con ninguna de esas si no me equivoco la selección femenina de Japón fue campeona mundial 2011 ¿no? estoy bien yo es que este partido lo vi en la preparación a los Juegos Olímpicos de Brasil fue previo a los Juegos que ellos se iban a encontrar ahí extraordinaria Suecia un país muy desarrollado a nivel de fútbol todos los equipos tienen fútbol de hecho la ciudad donde yo vivía era más importante el equipo femenino que el masculino y llenaba los estadios y las mujeres eran rockstar y la gente les sacaba fotos en la calle o sea todo lo que no eran los hombres eran las mujeres así que se va a enfrentar a un tremendo rival la Tiane por octavos de final de la Champions no es la primera mujer que juega Champions en Chile no en la Cota Roja por si acaso para que lo sepan pero es súper lo que tú decís de que no haya diferenciación con los niños es súper importante porque finalmente esas diferenciaciones las hacemos los grandes sí mi hija tiene siete pero está en esto del fútbol femenino desde no sé entonces que tenía tres ¿cachai? y para ella primero era muy raro cuando aprendí a la tele que no jugaran las niñas era muy chica me acuerdo primero amistoso o sea como hicimos el amistoso hicimos el Chile Uruguay después ya va a jugar Chile en la tele ¿por qué no están las niñas? ¿por qué hay niños jugando mamá? y era como porque para ella era demasiado normal que siempre haya niñas en la cancha y ver mujeres jugar fútbol ¿cachai? entonces y fue súper heavy porque se empezó a encontrar con que no era tan normal con que lo que ella había visto que había estado en la cancha del nacional con la selección que había visto jugar ahí que ella veía habitualmente fútbol no era algo que fuera fácil para ella claro la copa amistosa la disfrutamos mucho porque era como por fin pero pero esa esa normalidad que están empezando a tener nuestras niñas tiene que darse en un contexto o sea no puede ser que una niña quiera ver fútbol y no pueda porque no está no tiene un acceso no tiene un link no hay un canal que lo transmita no transmitan los goles las noticias no hay cobertura no hay cobertura o sea de verdad que exacto o sea una vergüenza o sea para el amistoso en Chile la cobertura fue pérdima yo además yo empiezo en la radio en las mañanas o sea a mí me indignó los amistosos contra Estados Unidos contra Estados Unidos en los diarios eran así no y otra cosa yo siempre escucho la radio en la mañana y siempre escucho las secciones deportivas de la B.O.B. o de la cooperativa etcétera que le ponen harto pino al tema del deporte y jamás dentro de todo el detalle que le dedican al deporte jamás lo he escuchado mencionar una vez el fútbol femenino ni siquiera con la Copa América y obviamente les tuiteo les hago show todo porque oye ya igual los troleos ya si ahora viene de repente ahora viene el bloque de la Copa América tenemos que presionarlos todos en verdad a los medios de comunicación para que se den cuenta que se tienen que dar cuenta y la gente en el fondo tenemos que seguir presionando en que nos interesa y que queremos saber y queremos saber lo que pasa viste que hacen estas secciones los chilenos por el mundo hoy hay un montón de chilenas por el mundo también y queremos saber lo que pasa con ellas y como les fue el fin de semana y como la rompen también nuestras cabras es un tremendo sacrificio y vale la pena cubrirlo por lo que o sea el espacio se lo ganaron ellas pero bueno estamos en esa lucha vamos a seguir luchando Rodrigo hablemos de nuevo volvamos al libro pero está super interesante el tema hay un tema con los medios efectivamente es cosa de revisar quienes son los rotos por ejemplo o sea yo si fuera ejecutivo de chile edición yo pongo una relatora para el mundial tenemos a una que estuvo para el partido ante Sudáfrica para si acá en esta misma de hecho me fijé y es atractivo o sea porque no se atreve la televisión abierta porque no se en un año particularmente feminista como este yo soy el dueño de chile edición pongo una relatora como objeto simbólico probablemente no va a resolver todos los problemas y todas las necesidades del fútbol femenino pero hay que partir por ahí hay que partir con este tipo de gestos si hay un o sea claro hay un montón de necesidades si es que lo mismo que tú decías me quedo dando escucho a la Dani como que la Dani es como para postularla para presidenta como que uno se queda así como como colgada te escuchaba y tú decías que lo de los niños y niñas jugando al mismo tiempo a mí por ejemplo que yo llevo trabajando un tiempo en el fútbol y me tocó trabajar en el fútbol masculino mucho tiempo para mí siempre fue una desventaja no haber jugado fútbol y que fue que obviamente que por mi papá que no jamás como vas a jugar fútbol porque el fútbol es de hombres porque yo no nací con la pelota en los pies como los hombres entonces yo no veía el fútbol de la misma manera lo veía distinto y me costó verlo distinto o sea mi papá me enseñó a ver fútbol siguiendo la pelota el fútbol no se ve así no se sigue la pelota y eso es muy importante por si el día de mañana las periodistas quieren dedicarse al fútbol pueden hablar con mucha más autoridad de lo que yo me sentía sobre todo al principio que yo sentía que no tenía ningún tipo de autoridad para hablar porque no la había jugado entonces es muy importante que las niñas puedan jugar fútbol y desde chica y que jueguen a la par con los hombres y los colegios es que los colegios o sea entonces tú no son tal vez como ah taller de fútbol y mi hija ya yo me quiero no es que es para niños las niñas entonces tú en el colegio mi hija que igual ya conmigo están curados de espanto ya abrieron talleres de fútbol mixto como que lo logré pero efectivamente los talleres bueno nosotros una de las cosas que nos dimos cuenta que yo empecé por mi hija también es que los talleres de fútbol para niñas empiezan a los 8 años 9 años no hay talleres de fútbol para niñas a los 5 y si hay para niños entonces ya haces que las niñas empiecen a jugar 3 años después si es que un papá tiene todos los recursos y es capaz de llevarlo y meterlo a una escuela de club entonces ya estáis generando brechas distintas y yo insisto con el tema de los derechos estás quitándole un derecho a un niño que es el derecho a jugar a lo que él quiera a esa niña a esa niña en el fondo no hay igualdad de derechos y desde ahí parte la brecha en el fútbol femenino y se vuelve cada vez más grande y también y desde ahí salta a las políticas municipales de deporte que nosotros somos como las anti-zumba pero no tenemos nada en contra de la zumba pero no es necesario que haya tanta zumba igual se hacen o sea nosotros hicimos un taller de fútbol femenino en un barrio súper emblemático y está lleno y claro al frente está la escuela de patinaje que también tiene patinaje artístico y también tiene niñas y no es una competencia y eso es lo que queremos que se instale pero sí tiene que haber oportunidades sí tiene que haber espacio porque además el fútbol como deporte genera diferencias o sea el proceso que genera el fútbol femenino en una mujer en un equipo y en un barrio es mucho mayor aún que el que puede generar otro deporte pero a ver seamos honestos porque seamos honestas o sea ¿cuál es el problema del fútbol? en las niñitas ¿es que las niñitas van a ser masculinas? ¿en que van a ser amachotadas? ¿en que van a ser lesbianas? ¿ese es el problema? yo creo que hay un prejuicio grande respecto de eso y también hay un ya y aquí nos vamos a pasar pero hablemos de patriarcado hay un machismo patriarcal al respecto de no querer ceder ese espacio de no querer ceder o sea finalmente hay un patriarcado que está súper instalado en el fútbol y está súper instalado en los barrios y está súper instalado en el como en el organigrama o en el estatus deportivo y que genera que nadie se lo cuestione o sea a mí me encanta que venga este boom del fútbol porque se está instalando como moda como lo que quieras pero se está instalando y está abriendo espacios para que cada vez haya más lugares y claro yo creo que efectivamente quizás hay temores respecto de eso pero sabes que yo a veces creo que simplemente como que no les no se les ocurre les da lata no saben cómo hacerlo ya vacán voy a hacer un taller de fútbol y ¿quién lo hace? ¿dónde hay una base de datos de entrenadoras? o sea no sé si yo me meto y digo ya voy a hacer un taller de fútbol ¿cómo lo hago? ay bueno metete ahí Instagram arroba y llame pero no es tan difícil eso versus decir voy a armar un taller de bailos yo la verdad me cuesta verlo yo creo que también y ya si nos vamos al máximo hay un hay hay intención o sea hay un rol de evitar estos empoderamientos colectivos de las mujeres que son tan potentes también o sea a nivel social que las mujeres se tomen el espacio público de esa manera igual genera un ruidito pero 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 también es súper mágico nosotros empezamos el taller de mujeres con yo creo que la primera clase no eran tantas unas 10 unas 15 y las señoras pasaban a comprar pan y se quedaban así como en la esquina así mirando como mmm esto que onda y los locos pasaron y miran ay que están jugando y son las choronas pero pero de a poco las mismas que pasaban empezaron a preguntar se han ido metiendo y de a poco han estado generando un tema que nosotros esperamos que sea mucho mayor seguimos invitando a todas las mujeres a participar de la escuela y de verdad queremos que se hagan muchas más escuelas porque porque para nosotros también el tema es el empoderamiento a través del fútbol la escuela sobre todo las escuelas de la CUFUF tienen esa meta o sea nosotros hacemos un trabajo de empoderamiento de prevención de la violencia de igualdad de derechos a través del fútbol o sea el fútbol es la vía para que la mujer entienda que tiene un rol que tiene derechos que tiene un espacio que es dueña de su cuerpo que es dueña de su espacio y que desde ese lugar se para y desde ese ejemplo la ven sus hijas y ahí empieza una cadena preciosa que hace que todo el entorno entienda ese rol y ese lugar desde otro poder y eso lo genera el fútbol porque además se juega en equipo es dinámico las brechas que tienen las mujeres a nivel de deporte versus los hombres son súper grandes nosotros tenemos un estudio que es como un 60 o sea la diferencia de tiempo libre que tiene una mujer versus un hombre es como del 62% es gigante y en la feminización de la pobreza es aún mayor ¿cachai? porque o sea el hombre nadie se cuestiona que el hombre vaya a jugar a la pelota el sábado como que es normal termina la tarde y se va a jugar a la pochanga con los amigos la mujer se llega en la casa haciendo las cosas ¿por qué? ¿cachai? entonces es el rol del cuidado de los hijos de los ancianos de la casa de todos pasa a ser esa responsabilidad que hace que esa mujer tenga menos tiempo libre para dedicarse a ella para cuidar su cuerpo para estar mejor y a veces el fútbol con este juego colectivo lo que le permite es empezar a generar esas redes y esas dinámicas que la hacen adueñarse de su espacio de su tiempo de su todo oye yo como que me quedo colgada con la Dani escuchándola perdón no sí es que tenés toda la razón del mundo pero tenemos al teléfono a la tapada de la última citación de la selección Chan entró increíble contra Sudáfrica de palestino delantera Nicole Sangüesa la interrumpimos porque está en clase seca seca y la queremos en todas las citaciones también ¿cómo estás Nicole? hola ¿cómo están? bien ¿y tú? ¿te interrumpimos tus clases? sí un poquito ¿un poquito? sí perdónanos pero necesitábamos hablar contigo porque nos sorprendiste tanto en los partidos contra Sudáfrica ¿cómo te sentiste? súper bien cómoda tuve tengo la suerte de que conozco a la gran mayoría de las chiquillas y me sentí muy cómoda y feliz oye vimos en nuestro programa pasado como que analizamos los dos partidos y ambos partidos fueron muy distintos el uno del otro el primero tal vez para ustedes fue un poquito más fácil porque el segundo pareciera como que Sudáfrica pasaron de cambio y eran como la selección de Usain Bolt claro sí bueno en el primer partido igual estaba con la ansia de poder jugar y creo que igual nos favoreció el que hayan expulsado una de la de Sudáfrica pero feliz a seguir a seguir dándole que es lo que todos queremos oye Nicole y ese primer el primer partido te toca entrar desde la banca que me imagino que la ansiedad debe ser terrible ¿cómo logras manejar? porque entraste muy bien yo estaba trabajando en la transmisión de televisión y lo comentamos entraste metidísima muy rápida no se te notaron los nervios ni la ansiedad ¿cómo lo manejaste? de verdad estaba súper metida en el partido estuve atenta todas las indicaciones que nos daba el profe y creo que se me dio la oportunidad de haber jugado y estaba súper concentrada en verdad y tenía las ganas de jugar y demostrar que por algo me llamaron a la selección oye y después de este paso en Sudáfrica te quedó el bichito para irte a Australia ¿o no? sí yo creo que a toda en verdad es una meta más para seguir mejorando y si se da la oportunidad de poder viajar a Australia seguir dando lo mejor de mí y eso tú que estuviste con el grupo con el profe el cuerpo técnico ¿para qué está esta selección? nosotros le tenemos toda la fe del mundo pero pero siendo realista en Francia ¿qué papel puede hacer Chile? podemos dar más de lo que se ve creo que no estamos para quedarnos en octavo creo que podemos llegar a una final si seguimos trabajando bien ¿sabes qué? a mí me impresionó y lo comentábamos acá con con la Vale con la Bibi el nivel de autocrítica la molestia con la que salieron el segundo partido sobre todo incluso la Tiana en el primer partido aunque lo ganaron decía lo deberíamos haber cerrado antes teníamos una jugadora además el nivel de autocrítica de ustedes era al máximo como que tanto fue que ni siquiera daba para disfrutar el momento que da para pensar que no van a parar de trabajar hasta salir campeones del mundo pareciera sí de hecho esa es la meta que todos queremos necesitamos hacer más goles seguir seguir trabajando escucha no sé seguir dando todo lo mejor de cada una de las que está en la selección creo que está más que demostrado que que la calidad que tiene cada una de las jugadoras se puede hacer mucho más de lo que se hizo en estos dos partidos contra Sudafi oye Nicole no te queremos molestar mucho porque sabemos que estáis como justo en el break entre clase y clase y que no no has tenido mucha posibilidad de ir entre entre la selección y todo esto pero cuando salgas de vacaciones te queremos aquí con nosotras para saber más de tu vida que nos cuente de lo que estás estudiando de la selección de palestino de lo que se viene de tus sueños seguramente si siguen este camino rápidamente te van a tener en el extranjero así que agradecer agradecerte el contacto y nada ojalá seguir así para verte en Australia y por qué no en Francia y muchas gracias a ustedes esperar que salga de vacaciones y ahí nos vamos a estar viendo y para que me hagan las preguntas que más quieran ustedes también de todas maneras te vamos a estar esperando así que un abrazo grande y mucho éxito muchas gracias salvo a todos por allá que estés bien igual ahí está entonces la tapada le pusimos la tapada porque José Letería nos sorprendió con la citación de la Nicole con la citación de la Nicole y de la Chichi yo diría que fueron como las dos citaciones más inesperadas de la última nómina ante ante Sudáfrica teníamos un montón de ganas de hablar con la Nicole que entró muy bien sobre todo en el primer partido ella quería venir sí hay que decirlo ella quería venir yo estuve conversando con ella pero lamentablemente sus clases y esta ausencia por la selección le perjudicó y ha estado muy atrasada con pruebas y tanto entonces le dije pero te llamamos y me dijo sí obvio así que lo que es tener que ser estudiante y viene acá la selección masculina vienen a jugar y vemos estos espectáculos como contra Perú por ejemplo yo vi el partido con Sudáfrica y me entretuvo de hecho me llamó mucho la atención que en todo el partido no hubo ningún hoyazo ninguna pelota perdida siempre jugando al toque en un momento Sudáfrica tuvo mejor resto físico pero tampoco le ganó a Chile tal cual no fue capaz de ganar de hecho los goles de Sudáfrica vienen de errores puntuales que nosotros lo comentábamos o sea si se mejoran y se corrigen los errores puntuales Chile no o sea no tiene por qué verse sobrepasado y después de cada ronda de amistoso cada fecha FIFA solo se ve que la selección mejora y mejora o sea de aquí a 8 meses más o 7 meses más que se viene el mundial yo veo que la selección solo puede mejorar y el nivel de autocrítica que tienen porque de verdad que las caras eran como si hubiéramos perdido 35-0 se las lleva es como que todo el mundo deberían ser las ídolas de todo Chile yo encuentro deberían ser sí de todas maneras yo creo y me lo preguntaron yo creo que independiente de cómo le vaya a Chile en el mundial porque no hay que olvidarse que es una selección debutante y que probablemente en los bombos en el sorteo no va a estar en los más en los más altos pero yo creo que independiente de cómo le vaya en el mundial va a mostrar un estilo de juego que es bastante interesante sí porque la selección de Letelier el profe o sea tiene su esquema de juego él no lo modifica lo que él hace es que mueve un poco la jugadora según el rival que se le presente y tal vez defiende un poquito más según lo que lo que se le venga Valentina Javiera te vas a seguir riendo de mí yo te me pillé justo riendo no lo puedo evitar eres insolita pero no es contra ti la risa es contra nuestro editor nuevamente es que me llegaron dos pseudo denuncias por Facebook que creo que es necesario comentarlas denuncias o sea no son denuncias en verdad pero una es de Claudio Quintanilla que me dice que en Chile se juegan 10 partidos anual de futsal donde hay solo 6 equipos entonces por eso el nivel de futsal de Chile es tan bajo por eso le fue mal a Palestino por eso es como una justificación de este bajo rendimiento que tienen nuestras selecciones pero esperemos que ahora que Chile va a organizar este sudamericano de la Conmebol suba el nivel sigan más sean más los equipos de futsal para hacer un un buen torneo sobre todo si lo vamos a jugar aquí en Chile obvio un buen anfitrión y la segunda que me llega es de Angie Pinto que me dice que el martes 9 contra el partido de Sudáfrica en el estadio Santa Laura se quedó mucha gente afuera del estadio muchas familias con niños con la entrada en mano porque la gente que valida las entradas se había retirado a los 10 minutos de haber comenzado el partido ah no ese sigue un problema no sabemos si es verdad o no pero ella dice que se quedó afuera que discutió con todos los guardias pero que no la dejaron entrar lo que si sabemos y es un llamado que volvemos a hacer a la Intendencia de Santiago es que no pueden dejar afuera la bandera de la Roja Guerrera es una bandera que no le hace mal a nadie y que nuestras jugadoras la buscan en la galería así que para el próximo partido de local de Chile que el programa pasado nos sopló la ICI que iba a ser en enero esperemos que que esta Roja Guerrera pueda entrar en el próximo programa de local la selección femenina se habilita el estadio completo por favor porque yo no sé pero yo vi gente entrar o sea en el entretiempo se abrieron las puertas y ahí entró mucha gente estaba lleno o sea estaba todo el mundo sentado en la escalera pero puede ser real pero el próximo partido dale abre el estadio completo si todo el mundo quiere ir no es y quieren comprar las entradas no y espérate hay otro tema también o sea la política o la decisión de cómo distribuir las entradas horrible o sea claro nosotros que estábamos haciendo ahí una campaña de captación de socios y que igual nos movemos y tenemos algunas tenemos ciertas libertades de horario que podemos acomodar para hacer cosas como poca gente es posible ir pegarse el pique a la municipalidad a retirar las entradas y todo pero el normal de la gente no tiene la opción de ir de lunes a viernes en horario oficina a retirar un par de entradas a la municipalidad o sea es absolutamente absurdo deberían haberlo hecho que están a tras manos claro o sea ya igual se entiende que ya ha sido independencia por el estado y todo pero porque si en otros amistosos por ejemplo que se jugó me parece que contra Colombia en San Carlos de Apoquindo antes de la Copa América se reparten las entradas por internet por ticket exacto en qué momento no sería práctico hacer lo mismo si finalmente para el sausalito se terminó haciendo lo mismo igual después bueno la NFP con el sausalito habilitó una plataforma por punto ticket claro es lo que se debería hacer porque si una persona de la Serena de Curicó de no sé dónde quiere venir a ver a la selección que también tiene todo el derecho pueden hacerlo o sea la Roja Guerrera no es de Santiago es de regiones la gente quiere nosotros los dos amistosos que hicimos los hicimos con entrega de entrada por internet los dos amistosos en el nacional los amistosos donde la Roja sí ha jugado en el estadio y en eso nosotros nosotros habilitamos las dos veces entras por internet y funcionó perfecto y de hecho era heavy porque como se abre y se nos cayó la página porque de verdad el interés fue demasiado grande y tuvimos que como mejorar el servidor y todo porque de verdad estando preparadas para recibir esa cantidad de gente nunca pensamos que el interés iba a ser tan inmediato como no que no se caben por favor no me deje sin entrar y en eso agradecer en ese momento la intendencia nos prestó full apoyo y resultó de una gran ayuda porque de verdad no es fácil pero con cariño se puede exacto y piensa que en la misma línea por ejemplo cuando estuvo el amistoso en Rancagua es en que llovió infinito y obviamente contra Costa Rica nosotros fuimos igual yo con una amiga fuimos igual nos pegamos el pique y ahí también hubo el de nuevo el mismo problema que hubo ahora con los amistosos acá que se retiraban en la municipalidad en un horario imposible yo si no es porque tengo una amiga que tiene familia en Machalí que se pegaron el pique en la municipalidad y nos hicieron la paleteada de regalarnos la entrada imposible que hubiésemos ido y a pesar de la lluvia ese día estaba toda la gente que se podía poner en la zona tapada igual llegaba un poco de agua pero toda la gente con capas de agua con frazadas con todo tomando cafecito para ver a la roja que además sacó la cresta jugando en ese tremendo partido bajo una lluvia torrencial o sea mínimo mínimo ahí estar firmes con ella y ahí también se notó el compromiso de la gente o sea había un número de personas yo no me acuerdo y la gente y la gente la serena alojada pero sí tienen que mira quizás y por la experiencia de haber hecho los dos amistosos en el nacional y quizás en eso hay que desde la NFP o desde no sé el ministerio bueno en eso la ministra es súper movida por lo menos con nosotros ha sido muy movida pero generar quizás dinámicas o protocolos diferentes yo me acuerdo que cuando nosotros nos tocó organizar los dos amistosos en el nacional en un minuto éramos como partidos de alto riesgo aplicando palet de violencia en los estadios y era como que yo lloraba porque necesitábamos como un guardia por cada 30 personas y eran miles de millones y era como no si esto era nosotros le decíamos al señor pero señor si esto es como el interés escolar es un partido amistoso o sea es un evento familiar entonces quizás tratando de poner la verdad en el piso y ser un poco optimista todos estos temas han sido más bien cumplir con el reglamento y quizás lo que hay que hacer es sentarse a pensar un reglamento especial para el fútbol para las convocatorias en los estadios para hacerlo más expediente porque efectivamente si tú aplicáis los protocolos de un partido de Chile se vuelve es una locura o sea de verdad yo lloré en la intendencia para convencer al señor y llamando a todo el mundo porque de verdad se nos caía en un minuto nosotros los partidos que hemos hecho han sido a puro pulso a la COFUF y ni contar cómo estamos pero los vamos a seguir haciendo cuando podamos pero en ese sentido quizás lo que se requieren son protocolos especiales que establezcan que el fútbol femenino no va a generar un partido de alto y espérate que ahí vuelve a surgir el tema de la necesidad de una institucionalidad dedicada al fútbol femenino con todas las particularidades que tiene hoy día porque la gracia es que a lo mejor el día de mañana quizás las condiciones del público cambian pero si nosotros queremos además de potenciar este espacio comunitario en el cual la gente se reconoce unas en otras las mujeres en el cual lo que pasa en todo el fútbol el fútbol masculino también que la persona desconocida que está al frente tuyo que muchas veces se generan como desconfianzas o indiferencias de un momento exacto de un momento para otro pasa a ser tu compañera de equipo pasa a ser alguien que tú confías pasa a ser alguien con quien tú puedes entablar diálogo entonces hay un montón de cosas de las cuales ocuparse en términos de política en términos de iniciativa que definitivamente la necesidad de una institucionalidad especial para el fútbol femenino está ahí es necesaria y hay que pelear ahí está el llamado pues Don Harold Mayrenicol y Sebastián Moreno hay un montón de temas pero son la 1 a 20 la tiene va a salir a la cancha y la Vale quiere hablar de nuevo tengo ganadora del concurso de los zapatos adidas ah no te las quedaste tú ya buena como se te ocurre jamás Katherine Valdez hoy día estuvo muy activa en nuestras redes sociales así que mandamos un cariñoso saludo nuevamente y eres la gran ganadora de nuestros zapatos adidas y te pido por favor que te contactes con nosotros porque la última vez que traté de contactarme con alguien por Instagram fue terrible así que un mensajito por Instagram o Twitter a Detaco TV por supuesto para hacer la entrega y si puedes venir a retirarla si podamos conversar contigo un ratito sería ideal y antes de irme por supuesto les recuerdo que tenemos nuestros tazones de entazonados bellísimos todas tenemos uno personalizado ay si y para que se lo manden a hacer por supuesto con las jugadoras de la selección con su equipo favorito da lo mismo al equipo porque entazonados hace de todos los equipos existentes del mundo mundial así que ahora sí con esto me despido hasta la próxima semana yo me voy tengo dentista así que no no puedo seguir así nomás porque tengo que decir algo antes yo decía Harold Maynico el Sastrián Moreno te falta uno sí Jorge Guau por Colo Colo Católica y la U los tres grandes que a eso sí que les importa la plata porque no les importa nada más que es paisano a eso le interesa la plata bueno ojalá que piensen en el futuro de nuevo del deporte don Rodrigo ¿dónde podemos encontrar el inicio de nuestro fútbol femenino con la batalla de las pioneras? el libro ¿dónde se puede comprar? se puede comprar en las librerías se puede comprar por internet en Editorial Trayecto en el fanpage que tiene la batalla de las pioneras facebook.com slash la batalla de las pioneras en instagram tenemos también la url donde se puede comprar me parece que también está por busca libre también está o sea hay un montón de alternativas hay alternativas búsquenlo una entretenida e interesante manera de aprender de cómo se inicia el fútbol femenino no ha cambiado mucho la cosa desde el año 91 ahora la verdad que tal vez la selección un poco pero no mucho más vamos a seguir peleando para que Rodrigo pueda escribir un próximo libro donde sea como la secuela cómo cambiaron las pioneras y vamos a invitar a la cofufa a escribir el prólogo claro de repente lo que debería hacer ahí es asociarte con alguna periodista mujer muy entendida en fotos femeninas como la jacur como Fernández como hay gente hay gente con carrete hay gente con experiencia podría ser una interesante experiencia podríamos negociar ahí ahí la de pero esperemos que el próximo libro sea el del año 2019 que hable de nuestra selección campeona del mundo en Francia soñar es gratis podemos hacerlo y que hable de cómo cambió el fútbol en Chile y que el fútbol femenino es profesional y bueno un montón de cosas que necesitamos tiene una red de escuelas nacional claro fantástico y bueno un montón de cosas un último alcance diga y tú que estás hablando de las elecciones de la NFP yo le daría un siguiente recado a los candidatos que se metan a Instagram que se metan a Instagram para que realmente ahí dimensionen cuál es el poder que tiene el fútbol de mujeres en Chile sobre todo en un año tan feminista como el 2018 por eso sacaba el ejemplo de Javier Agres de un pueblo pequeño de Lontué ella tiene 40.000 seguidores o sea imagínate el potencial que hay detrás de todo eso para convertir el fútbol femenino en un producto ¿por qué no? tal cual ya lo saben pues señor Harold May Nichols Sebastián Moreno Jorge Bawi si quieren vengan y se sientan a conversar con nosotros están súper invitados súper invitados felices de recibirlos acá a conversar de fútbol femenino que a nosotros lo que más nos interesa el fútbol formativo también nos interesa lo otro ya se lo dejamos al resto ya también nos alcance a conversar como corporación así que nos pueden invitar es súper simple arroba cofuf las llaman podemos contarle lo que hemos hecho las escuelas fue un agrado tenerlas Dani Paula sigan así estamos en campaña de socios si usted no le gusta jugar al fútbol pero quiere que una niña juega al fútbol se convierta en una superheronia se ponga la capa y recorra el mundo jugando a la pelota ayúdenos inscríbanse arroba cofuf les vamos a contar vamos a lanzar una campaña de socios súper bonita necesitamos hacer muchas escuelas y que muchas niñas se empoderen y eso usted nos puede ayudar y los alcaldes también las canchas gracias Javiera gracias equipo de Red Gold de Taco por habernos invitado y la batalla de las pioneras en todas las librerías en internet en todos lados por Rodrigo Retamal vaya a buscarlo lean de fútbol femenino empecemos a investigar cosa entretenida todos los miércoles a las 12 del día por Red Gold Facebook Live seguimos teniendo buenos programas entretenidos mucha conversación que les vaya muy bien gracias por seguirnos bravo bravo gracias ¡baz! Gracias por ver el video.